Homer dice, no lo hagas, Defne, Homer ve a Defne frente al ascensor y va hacia ella, se acerca a Defne y le escucha hablar con su abuela, que su abuela no teje para ella, sino solo para su hermana menor. Homer se divierte con los celos de Defne, quien se queja con su abuela de que quiere un suéter nuevo, cuando termina la conversación con la abuela, Defne ve a Homer a su lado, llega el ascensor y Homer, como siempre un caballero, la deja entrar primero, Defne habla con Homer y comienza a rascarse el cuello con el bolígrafo, lo que pone a Homer muy nervioso, y Defne sigue haciendo esto y Homer no puede soportarlo más, él le pide a Defne que no haga esto, Defne pregunta, con toda su ingenuidad, que, hacer que, Homer dice, eso es lo que haces con la pluma, Defne pregunta, por qué, Homer responde, me pone nervioso, Defne dejar de hacer, llega el ascensor, y Defne con aire triunfal sale del ascensor con una sonrisa muy traviesa de ganador, espero que hayas disfrutado que Defne haya puesto nervioso a Homer Después de todo, el todopoderoso hombre de negocios Homer y Flicky sacudido por el acto de una joven ingenua, esto no es más que un síntoma, Homer y Flicky está empezando a enfermarse, pero enfermo de amor, por Defne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!